Bueno pues nos vamos con algo bonito, una bonita polca mexicana Esto, esto que lleva por título Los Tres Méndez y ahora tocada por las tres trompetas mágicas del mariachi estelar de México de Zacatlan, Puebla Bueno y si no les aplauden aquí las trompetas, no empiezan estos pelados ¡Abre las palmas! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Abre las palmas! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí quedó, ahí quedó este bonito tema Tocada por las tres trompetas A ver muchachos, no se vayan No se vayan, vengan para acá Que las muchachas quieren vuelta, ¿verdad? Bien, claro que sí, tenemos en la primer trompeta Ellos, ellos no son los tres Méndez Ellos son los tres Reyes Bueno, pues aquí a mi lado derecho Tenemos a Oscar Reyes ¡Y la vuelta! ¡Y los más aplausos! ¡Vengan! ¡Buenas! Después tenemos al Mayor de los Reyes ¡A Juan Reyes! ¡Y los más aplausos! ¡La vuelta! ¡Así! ¡Venga! Bueno, pues después tenemos al más pequeño de los Reyes ¡Él es Franco Reyes! ¡Y él baila! ¡Y el más aplaudan, más se quita la ropa! ¡Venga! ¡Eh! ¡Con tres años de la... ¡Apláudale porque si no, no se quita la ropa! ¡Ajá! ¡Eso es todo muchachos! ¡Eso son los tres Reyes!